Hola. Hola. ¿Un helado puede ser? Dale, ¿de qué gusto? Cereza. Bien. No, 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 corte. Todo lo que haría contigo, buenos aires con frío, pero nunca pasó. Dime si tú sientes esa intriga que siento yo. Vamos a quitar nuestra agonía con un beso entre los dos. Vamos a romper este contrato, barato. Solo quiero ser en tu mesita, el retrato. Déjame volarte la cabeza, como un heladito de cereza. Vamos a escaparnos por un rato, ahora bailemos. Tú y yo. Tú y yo. Yo no entiendo cómo no me dices nada si lo veo en tu cara. Que te llenas de ganas. Y no sabes qué hacer. Ya decido no caer en este juego que nos quema por dentro. Disfrutar el momento. Vamos a quitar nuestra agonía con un beso entre los dos. Vamos a quitar nuestra agonía con un beso entre los dos. Ahora bailemos Tú y yo, tu voz, mi voz, le das color Y si venís, te espero yo Tú tienes eso que me mata Me descontrolo poco a poco Déjame volarte la cabeza Con un heladito de cereza Vamos a escaparnos por un rato Ahora bailemos Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Solos Tú y yo